a minuto. Oiga, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, está en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Washington, atendiendo temas muy importantes que tienen que ver con la seguridad. Y para platicar un poco más respecto de lo que se está haciendo en esta gira de trabajo, le quiero agradecer al mismo gobernador Mauricio Curi, que ya está con nosotros. Gobernador, bienvenido, como siempre, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Daniel? Siempre un gusto platicar contigo, con tu aprecio en auditorio. Efectivamente, ya empezamos con la gira aquí en Estados Unidos de dos días, tres días en total, para poder empezar a trabajar con temas muy importantes relacionados con la seguridad de Querétaro y que hay que seguirla buscando, defendiendo a cualquier costo, porque estamos viendo un momento a nivel nacional muy complicado, y hace cerca de un par de meses nos dieron un reconocimiento al estado de Querétaro por la ayuda en el esclarecimiento de una gran banda que se dedicaban al tráfico de armas. Como tú sabes, la ATFE es la una de las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos, es la que se dedica al tema del alcohol, al tema del tabaco y armas de fuego. Esta agencia antes dependía directamente del tesoro de Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, se pasó al departamento de justicia para que se dedicara sobre todo a investigar el tráfico de armas, así como el tema de explosivos y qué tipo de cuestiones puede tener en actos terroristas. Lo que hemos hecho nosotros con este nuevo acuerdo que se firmó el día de hoy, pues es buscar la forma de tener más información, más capacitación para nuestra gente y tener, por supuesto, mucho más inteligencia. Y eso a lo que le apostamos en Querétaro, sabemos que la seguridad en que en el país está en un momento complicado y tenemos que buscarla, bajar con el principal proveedor de armas, desgraciadamente, que viene de aquí de Estados Unidos a México, donde lo he dicho una y otra vez, ellos muchas veces ponen las balas en nosotros los muertitos y es importante tener una corresponsabilidad y sí buscar la ayuda de nuestros socios comerciales, de nuestros vecinos y por supuesto también de nuestros hermanos, porque las relaciones Estados Unidos-México y Querétaro no van, va mucho más allá de esto por la, por la cantidad de personas, 38 millones de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, 3 mil kilómetros de frontera y donde esas 3 mil kilómetros de frontera, pues tengo entendido que hay más de 12 mil tiendas de armas de fuego, entonces es muy importante tener este tipo de reuniones y la verdad es que nos han dicho que Querétaro es una pues punta de lanza a nivel nacional y este tipo de convenios casi no lo firman con estados subnacionales, siempre se firman a nivel nacional y por eso este tipo de información que estamos compartiendo nos va a ayudar muchísimo para poder seguir teniendo un Querétaro seguro. Así es, oye gobernador, y además he entendido esto desde muchas perspectivas, Querétaro es hoy lo que es, gracias a que pues independientemente de lo que está pasando a nivel nacional, nos hemos mantenido como un estado seguro, eso nos permite que sigan llegando inversiones en muchos sectores, de gente que confía precisamente en que aquí en Querétaro va a prosperar su inversión, así que por eso tiene que seguir siendo una de las prioridades que como estado y como sociedad queretana tengamos. Coincido plenamente contigo, por algo llegan todos los días a Querétaro 126 personas, por algo en Querétaro somos primer lugar a nivel nacional en inversión extranjera directa, en lo que va del año casi 7 mil millones de dólares, cuando el que sigue está en la 4 mil 500 millones de dólares, entonces esto es por algo, porque hay que poner el contexto, Querétaro es el 2% de la población, menos del 2%, menos del 1% del territorio, pero somos el primer lugar en inversión extranjera directa, y esto pues es por algo, porque en Querétaro creemos en la división de poderes, creemos en las instituciones, y eso no ha sido en mi gobierno, ha sido realmente por la continuidad que ha tenido Querétaro desde hace muchos años, y eso es algo que hay que defender, hay que proteger, y hay que seguir trabajando, no por nosotros, sino por nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, para poder seguir teniendo un estado ejemplar, como ha sido en los últimos años, y tiene que seguir siendo así, sabemos que tenemos retos muy grandes, pero estamos tomando las decisiones que impactan para seguir teniendo una calidad de vida, que hoy en día disfrutamos en Querétaro. Oye, ayer te veía en este video que compartiste en tus redes sociales, acompañado, por cierto, del secretario de seguridad, Giovanna Víaz Pérez Hernández, hablando de esta firma para el convenio con esta agencia, la de alcohol, tabaco, armas de fuego, y explosivos Estados Unidos, ¿cómo van a estar concretamente trabajando? ¿Habrá alguna capacitación de parte de ellos con personal en Querétaro? ¿Habrá intercambio de información? ¿Qué términos tiene este convenio que se ha firmado, gobernador? Por supuesto, mucho intercambio de información, mucha capacitación para muchos agentes, muchas pláticas, hoy por ejemplo tuvimos dos pláticas muy interesantes, una que se refiere a inteligencia sobre pímenes con armas, y otra las tendencias del tráfico de armas de fuego, donde sin lugar a dudas esta agencia tiene un diagnóstico muy puntual de cómo está el mundo y de cómo está Estados Unidos con México, y esta información es la que nos permite no solamente ver quién vendió, quién compró las armas en Estados Unidos, sino quién la vendió a alguna persona en México, y poder actuar en consecuencia, por supuesto, si es un tema que implica nuestro estado de Querétaro y poder ir con todo el peso de la ley, como lo hemos hecho. Si tú ves, los índices de inseguridad del país son muy preocupantes, hay estados que tienen 117 homicidios cada 100 mil habitantes, como es el estado de Colima, el promedio nacional son 24 homicidios cada 100 mil habitantes, en Querétaro tenemos 7 homicidios cada 100 mil habitantes, no quiere decir que no sigamos buscando la prevención del mismo, pero en Querétaro el 80% de los homicidios, gracias a que tengo una fiscalía muy profesional, muy echada para adelante, estos homicidios son esclarecidos. Oye, y lo dato, encuentra mucho eco y relevancia cuando nos damos cuenta que ya tenemos, entiendo, tres años consecutivos, siendo líderes nacionales en materia de justicia penal. Sí, primer lugar en justicia penal según World Justice Project, primer lugar en certidumbre jurídica a nivel nacional, primer lugar en el sistema penitenciario del país, primer lugar en ausencia de corrupción, y eso no lo digo yo, lo dice una institución internacional como el World Justice Project, que depende de la ONU, es una ONG muy importante, que ve cómo está el Estado de Derecho en cada país, en cada Estado subnacional, y eso pues es lo que te dice si vas bien o vas mal, cuando ves que hemos subido en competitividad según el INCO, según México Valúa, cuando ves que Querétaro está en los primeros lugares de inversión extranjera directa, en crecimiento económico, en creación de empleos, y somos un Estado relativamente pequeño a comparación de los demás Estados, es decir, ser el quinto Estado en el país con más empleos en números absolutos, como te acabo de decir, siendo menos del 1% de la población, pues te dice que Querétaro la verdad es que va muy bien, y lo que tenemos que hacer es tener un crecimiento ordenado, un crecimiento que hay que tomar decisiones, sí complicadas, porque si no tomamos estas decisiones, podemos bajar nuestra calidad de vida, y decir las cosas como son, el Querétaro que teníamos hace 20 años, un Querétaro donde llegabas a cualquier parte de la zona metropolitana en 15 a 20 minutos, pues ya es muy complicado que regrese, pero podemos tener un mejor Querétaro, un Querétaro con un crecimiento ordenado, un Querétaro que vaya al siguiente nivel, buscando siempre la calidad de vida, y buscando tener las mismas oportunidades, y eso es a lo que nos vamos a abocar en los siguientes años. Los primeros tres años lo que hicimos fue trabajar en los proyectos más importantes, los proyectos de fondo, y ahora nos dedicaremos a apoyar a las personas más vulnerables, y buscar que en Querétaro todos seamos ciudadanos de primera, aquí no podemos permitir que haya ciudadanos de primera, segunda, mucho menos ciudadanos de cuarta, para poder seguir teniendo el Querétaro que queremos, hay que defenderlo. Gobernador, finalmente te preguntaría tus expectativas, porque estamos a una semana exactamente de que se dé el cambio en el gobierno federal, de que por primera vez en la historia nos gobierna una presidenta, en este caso con Claudia Sheinbaum, la ganadora de las elecciones del pasado domingo 2 de junio, ¿cómo esperas tú que siga siendo la relación entre Querétaro y este nuevo gobierno federal que va a arrancar en una semana? Mira, yo he tenido muy buena relación con la doctora, con el señor presidente, de una relación de mucho respeto, podemos tener quizá diferencias en nuestras visiones, pero al fin y al cabo los dos, los tres queremos lo mismo para el país que nos vaya muy bien, y yo siempre tendré mi respeto, siempre tendré mi consideración y el apoyo para todo lo que sea bueno para Querétaro, para México, y creo de verdad que es una persona muy preparada, una doctora muy preparada, que creo que puede dar esperanza para lo que venga más adelante y que Querétaro siga teniendo el crecimiento con el respeto que nos tenemos entre los diferentes niveles de gobierno. Gobernador, te quiero agradecer mucho por este enlace allá hasta la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., y ya lo sabes, como siempre, si hay temas importantes que comunicar a los queretanos, aquí vamos a estar al pendiente. Te lo gasto infinitamente, Daniel, muchas gracias a ti, a tu amplísimo auditorio, y que sigan los éxitos por allá, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, aquí en entrevista con RR Noticias, platicando precisamente de todos estos eventos alrededor de la gira que está realizando, en donde, entre otras cosas, ha anunciado esta firma para un convenio con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos. Momento de ir con las noticias, en resumen, inviértela, sea.